Es esta canción Queen Habla con ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que llena la vida Un descanso en el camino Una moneda de vino Un suspiro en mi edad Una alegre cachajara Una guerra en el espejo Un amigo en buen consejo Un viaje en barco amero Aunque no eres yo primero Un caballito teo Que no corre por dinero Un pan de mar que deshielo Un pericito de cielo Mira bien el helador Y verás las cosas buenas Que la vida es en amor Olvida de ver tus penas Oye Abra tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que llena la vida Abra tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que llena la vida Oye bailamos Esta cumbia sabrosa Cha 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 No sé si hago por el parque, ya me dijeron padecimo cariño Un alegro, un alegro, pensé todo sentimiento Una vida que abuelta, un porfigo de una estela Y nadie me ve la dor, si verás las cosas buenas De la vida es estrenor, olvídate tus penas Oye, abra tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que queda la vida Abra tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que queda la vida Yeah, we will, we will rock you tonight Oye